Boutel, Boutel, Boutel 2-0-5 para el final Reiner, de nuevo Jalen Brown Brown tiene al fondo, encerrado, encuentra Boutel, Boutel Boutel, Boutel, Boutel Bueno, creo que el equipo al final es a jugar también todos los jugadores que va a ayudar a seguir jugando bien, ¿no? Mira que asistencia ahora, Jore, el balón arriba para... Bueno, no sé que es más peligroso, si te caiga el tirador de final o si te caiga el tirador de final o si te caiga el tirador de final o si te caiga el tirador de final Boutel Bueno, la fuerza ha quedado mejor aún el pase... Boutel 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 Boutel